La casa de los famosos. Patty Navidad explota contra Madison. Ahora Sandarty le preguntó por qué hablaba mal de Pepe, Diego y Madison a sus espaldas, a lo que Patty Navidad dijo que ella nunca ha hecho esto y en ese momento le dijo que si habló de alguien fue de Madison, por un comentario que hizo. Que se le hacía mala onda que hablar así cuando prácticamente ella es la única que ha cocinado. En ese momento Madison tampoco se quedó callada y le dijo que cuando la había insultado, a lo que Patty dijo su comentario. No obstante, Madison le dejó en claro que cuando fue eso, hace como un mes, haciendo alusión de que no supera las cosas, de que ella no niega que haya dicho algo, pero nunca se lo dijo a ella personalmente. Fue un comentario al aire. No obstante, si le quedó el saco, así lo de entender, pues ella tenía que arreglar el problema, que siempre le había reconocido su sazón y sus actividades en la cocina. Madison dijo que nunca le insultó, que en vez de eso siempre ha dicho que cocina muy bien, que tiene gran creatividad y que prácticamente ella entendió malas cosas. No fue un comentario contra ella, pero si así lo tomó, pues qué puede hacer. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.